Amigos, ¿qué tal? Pues muchas gracias por su participación en esta convocatoria y pues ya tengo todos los videos, así que pues vamos viéndolos ya saben, compartan, compartan a lo loco y pues denle me gusta si pueden, pues echenle ganas Hola LAPANDINOS, mi nombre es Francisco Agosta Saludos desde San Miguel de Allende, Guanajuato y este es mi POP 360 Felicidades por tu canal Hey, ¿qué pasa? Yo soy Dani Yo soy Yusef y vamos a hacer la POP 360 ¡Vamos! Este es mi POP 360 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!